Ahora estoy grabando, ¿qué está haciendo ahorita? Ahorita le estamos quitando los billetes al novio Porque son muchos y le pesan Porque se necesita, ¿no? Exacto, sí, claro, es la tradición de aquí Cuéntenos, ¿dónde estamos? Estamos en la barra de navidad Vamos apenas a vallar el calabaciado Y la víbora de la mar La víbora de la mar Muchas felicidades Gracias por la invitación